¡Suscríbete al canal! Bueno, y ponemos Google, y ponemos, esperamos que mi ordenador va muy lento porque estoy grabando, RocketDock, RocketDock, Free, y le damos al primero que nos salga. Y le damos a Download Now. Esto es el espacio de memoria que ocupa, pero es bastante poco y va bastante bien. Bueno, le damos a Download Now, esperamos a que cargue, esperamos. Seguimos esperando, volvemos a esperar. Y bueno, un chiste de mientras. ¡Mamá, mamá! O ya han atropellado a una puta en la esquina. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, continuemos. Yo le voy a dar a Cancelar porque yo ya lo tengo, ¿vale? Y le dan a Guardar, y lo guardan donde quieran. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio. Hacemos el doble clic, y se les va a abrir esto. ¿Vale? Y le damos Options del Rock, del Lock. Y aquí, a General, seleccionamos el idioma que queramos. Si queremos que se nos abra cuando se nos inicie el ordenador o la computadora, pues le damos a Iniciar con el sistema. Ah, y aquí, en Configuraciones, le podemos poner el efecto que queramos. Yo, por ejemplo, le doy a Saltar. La posición puede ser Derecha, Abajo, Arriba o Izquierda. Pues yo le voy a dar a Abajo. Y esto sirve para a qué posición lo quieren. Y esto, más arriba o más abajo. Y aquí le pueden cambiar el tipo de letra. Aquí escogen, por ejemplo, yo ahora escogeré... Esta. Y pondré Bold. Y 28. Y en vez de amarillo, pues puedo coger el azul. Aceptar. Y ya lo tendré en azul. ¿Veis? Bueno. El color de la sombra, que yo, por ejemplo, me lo voy a poner azul. Aceptar. Bueno. Y... Aquí pueden ver... Aquí pueden escoger el este que quieran. Van bajando con la flechita y escogen el que más les guste. Yo voy a escoger este. Y le doy a Aceptar. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.